Aún cuando la pandemia de la COVID-19 impuso el receso forzado de muchas actividades presenciales, la filial Gran Mense del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ICAP, apegado a su misión social, mantuvo una labor activa en función de la solidaridad internacional y las causas justas en el mundo. El ICAP mantiene su incansable lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto durante años por Estados Unidos hacia Cuba. Una lucha a favor de las causas justas del mundo, la paz entre los pueblos y por la devolución del territorio que ocupa ilegalmente la base naval en la provincia de Guantanamera. La solidaridad, sin duda, es el motor impulsor que llena de esperanzas estas batallas. En reconocimiento a su labor, el ICAP en Granma recibió la condición de distinguido nacional que otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública. Yaima Ramírez, secretaria del mencionado Sindicato en Granma, entregó el reconocimiento a Marcelino Guerra, delegado del ICAP en la provincia, y Joandy Sánchez, organizador de la sección sindical. En la ocasión también se entregó la distensión a Enrique Jardávalos a trabajadoras con 20 o más años de labor y trabajadores con 25 o más años en el sector de la Administración Pública y que han mantenido una trayectoria relevante. Daréle Díaz Borrero, en directo. Daréle Díaz Borrero, en directo.